Yo te amaré, tu palabra, Señor, y en tus promesas me deleitaré, y todos alaben tu gloria y honor, porque tú eres mi Dios y mi Rey. Amigos y amigas, ¿qué tal? El 25 de agosto la Iglesia celebra a San José de Calasanz, presbítero, y el Evangelio nos recuerda que es necesario vigilar contra ese pequeño fariseo que cada uno lleva dentro, porque esos defectos que Jesús denuncia no son ajenos a nuestro mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo habló Jesús diciendo, Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que se parecen a los sepulcuros blanqueados. Por fuera tienen buena apariencia, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Lo mismo ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están repletos de hipocresía y crímenes. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que edifican sepulcuros a los profetas y ornamentan los mausoleos de los justos, diciendo, Si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, no habríamos sido cómplices suyos en el asesinato de los profetas. Con esto atestiguan en contra suya, que son hijos de los que asesinaron a los profetas. Colmen también ustedes la medida de sus padres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos muy queridos, en el Señor, feliz miércoles para todos. Recordarles una vez más que en este año jubilar la iglesia nos ha pedido que los miércoles los consagremos a San José para que en la ocasión podamos también consagrar hoy a los varones de nuestra familia. A papá, a los hijos, a los hermanos varones. A todos los amigos varones, se los confiamos este miércoles al Señor para que tengan el corazón de San José. San José, un padre ejemplar, un esposo modelo, un gran amigo, un gran protector de los enfermos, de los pobres, de los necesitados. San José tiene muchos títulos. Simplemente un hombre humilde y trabajador, un hombre sencillo, un hombre honesto, un buen padre de familia, un buen esposo. Por eso, este año jubilar se quiere poner como modelo de lo que puede ser la vida de un varón en la casa y en la sociedad. En el pasaje bíblico contemplamos a Jesús condenando las actitudes incompatibles con el modo de vida que se está llevando en el medio del imperio romano. Un creyente no puede vivir así. Es una vida y doble, es una vida falsa, es una vida hipócrita. Por fuera parecen injustos delante de los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía, de injusticia y de rapiña. Vivimos en una sociedad de paraferraria, una sociedad que es capaz de montar externamente todo un show de perfección religiosa, hasta los más mínimos detalles, incluso de llegar a manejar lo religioso, de vender, de ofrecer por la televisión, por el radio, por la prensa. Pero Jesús sabe a qué hay en el corazón de nosotros. Los corazones de los creyentes no pueden estar llenos de orgullo, de odio, de desprecio, de rencor, ni por los familiares, ni por los compañeros de trabajo. El creyente no puede ser un sepulcro blanqueado, lindo por fuera, pero por dentro lleno de rapiña, de inmundicia, de gusanos, de podredumbre. El creyente no, no es eso. El creyente es distinto. Le pedimos al Señor que saque de nuestro corazón este pecado que nos pudre y que nos llene con su gracia. Amén. Amado Señor Jesús, que tu palabra sea mi alimento, mi guía, mi sostenimiento para el camino. Amén. Feliz miércoles bajo el patrocinio de nuestro amado Padre San José.